Listo, ahí tenéis. ¿Podrías contarnos tu nombre y tu carro en la escuela normal? Mi nombre es Griselda Neila y trabajo como profesora de informática. Con un breve resumen, ¿nos contas de tu trayectoria antigua en la escuela? Bueno, es un proyecto institucional. Este se está llevando hace 10 años, 10, 12 años aproximadamente. Es una materia específica de informática que hace como 4 o 5 años se está trabajando con lo que es el uso de las laptops. Y también, bueno, soy referente de las TIC de la escuela. ¿Cuál es tu visión de la implementación de las TIC en tu escuela? Bueno, ya sabemos que hace 5 años que se está implementando el programa Joaquín B. González. ¿Y cómo visualizas hoy las TIC en tu escuela? ¿Se usan? ¿No se usan? ¿Cuál es la actitud que tienen los colegas docentes? Bien, el cambio fue un desafío que nos costó mucho a todos. Pero de a poco nosotros vamos incorporando todo el uso de estos recursos y de estas herramientas. Sobre todo en los profesores o docentes jóvenes de la institución, actualmente en las distintas asignaturas, ellas están trabajando con lo que es la laptop. Y otros recursos como, por ejemplo, el aula móvil que tenemos. Trabajan también con videos, proyectando videos o el uso del proyector también, entre otros. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los analfabetos hoy? Bueno, los analfabetos hoy son todas aquellas personas que tienen desconocimiento del uso de las nuevas tecnologías. Este del no poderse interactuar con lo que es, con estas, ¿no? El no poder ingresar a internet, el no poder socializarte con estos distintos medios de comunicación. ¿Qué huellas visualizas de la inclusión de las TIC en toda escuela? Después de estos años que se ha recorrido en el uso de las TIC, ¿quedaron huellas? Sí, lo más sobresaliente es lo que se ha visto en estos últimos tiempos. Cuando se entregaron las computadoras, los chicos, para ellos no era una herramienta útil para su aprendizaje, sino que era como un juguete más. Entonces, ellos usaban una computadora para juegos, descargar juegos, escuchar música, los veían en los pasillos, realizando distintos juegos. Hoy, ellos como que tomaron conciencia de que la computadora es para realizar los trabajos de la escuela. Las cuidan, están muy bien cuidadas. Hay menos computadoras que están rotas o que tienen algún problema. Es más, hay computadoras que se han actualizado. Es decir, que en 100% de los alumnos de la escuela normal, un 80, un 90% son los que no las tienen, que las tienen, digamos. ¿Qué propiedades se hacen de las TIC dentro de la institución? Acá, tendríamos que analizar si la institución se la utiliza como una herramienta para el aprendizaje o una herramienta para aprender al uso de la misma máquina. En líneas generales, ¿cómo ves que se utiliza en la escuela? Bueno, actualmente los chicos trabajan bien. Es decir, la utilizan, como te dije, en distintos espacios curriculares. Ellos pueden guardar imágenes, seleccionar información, porque también buscar lo que es páginas educativas, seleccionar páginas, esto de aprender a trabajar, a editar textos, de hacer cuadros. Estoy hablando en quinto y en sexto grado, ¿no? Es lo que se ve. Ya que estamos hablando de los chicos, ¿consideras que los niños saben más que los docentes relacionado a este mundo TIC? Es decir, los chicos sí tienen un conocimiento, digamos, mecánico de lo que es de las computadoras. Lo que sí se observa es un...